Mensualmente, las pérdidas por el farderismo en los comercios del Centro Histórico de Saltillo representan hasta un 5% de sus pérdidas, siendo los más afectados los negocios de ropa y zapato, los cuales son los principales objetivos de las farderas por lo que se solicita a las autoridades que este delito sea tipificado de otra forma para que las que reinciden en él tengan penas más severas. Una de las cosas que todavía hay para mejorarse que llevamos arrastrando ya bastantes años es el farderismo, ya que la policía hace un trabajo, pero una vez que a él se les detiene por el delito que se les imputa, lo pueden estar reincidiendo muchas veces. Entonces, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, y yo soy un grupo de gente que lo sigue haciendo, y eso afecta a la merma del negocio. Y pues ha tenido pláticas ahí con la dirección de policía donde los comerciantes podemos aportar información de quiénes han sido las que han ocasionado estos delitos, y pues si lo hacen constantemente se les puede tipificar como delincuencia organizada, y así ya tener un delito mayor a las que reinciden constantemente, y así ya lo piensa en venir a robar al centro. Añadió que si bien están agradecidos con el aumento en recorridos de los policías, se siguen presentando este tipo de delitos, por lo que están dispuestos a trabajar en conjunto con las autoridades para evitar más pérdidas. Para el enlace 13 informó Christopher Banegas.